Hola chicos. Hoy voy a jugar FNAF 1 en Roblox. Si quieren jugarlo también busquen FNAF 1 Remake. Bueno acá está el anuncio de que se busca empleado. Y empezamos. Las cámaras que más voy a mirar son la 1C, la 2B y la primera. La 1C obviamente por Foxy. La 2B para revisar si el póster cambia porque como ya sabemos es señal de Delgolden Freddy puede aparecer. Y la primera porque ahí están los animatrónicos principales, Freddy, Bunny y Chica. Lo que también vi es que se bugea el ventilador sin miro hacia la derecha. No sé si soy ciega, pero no vi que me haya aparecido el New Call. Y ahora Phone Game me va a joder durante toda la partida. Lo que también vi es que si te sale Golden Freddy te saca de la partida o sea del server, te expulsa. Yo pensé que te llevaba al enu principal y listo pero no, te expulsa y el error dice it's me. Y eso es algo que a mi me pasó y en la noche 1xd, acá les dejo unas capturas de pantalla que saqué. Comenta si alguna vez te pasó mientras jugabas acá en Roblox. Me voy a mover un poco, para que vean bien el video xd. A ver, es la noche 1, no creo morir pero si muero me considero la peor jugando alzaina si lo subo en una publicación xd. Igual si lo paso tampoco me voy a emocionar porque es la noche 1 o sea, no es tan difícil. La única queja que tengo de FNAF 1, tanto en Roblox como en el original, es el ventilador, se escucha más que los animatrónicos y eso jode bastante. Además que tengo a Phone Guy hablándome y más el ventilador si es bastante molesto, pero bueno, eso es mi culpa porque no mutee la cal porque soy media ciega. Por cierto, recuerda dejarme tu pregunta para las preguntas y respuestas si todavía no lo hiciste. Tampoco olvides dejarme un buen like, porque estuve más de 3 días editando el video y te agradecería si dejas tu like y suscripción, y si quieres que juegue algún otro juego de FNAF en Roblox dímelo en caja de comentarios. Uno de los que me gustan bastante es FNAF Coop. Comenta tu juego y personaje favorito de toda la saga de FNAF y los dos más comentados hago un versus. Perdón si el video es muy aburrido, solo que no puedo usar mi voz real porque en mi casa hay ruidos constantemente, y además no creo que sea momento para mostrar mi voz, además de los ruidos, mis hermanos me interrumpirían y no me dejarían grabar el audio, además cuando estaba grabando el video solo grabé el audio del dispositivo, y mi hermano me interrumpía a cada rato XD, así que cuando pueda en algún video les enseñaré mi voz, pero por ahora prefiero seguir usando esta. Para no hacer el video tan aburrido, comenten cual creen que es mi segundo animatrónico favorito de FNAF 6, y en que adivinen los saludo en un próximo video. Les recuerdo que yo ya hice un video de mis segundos animatrónicos favoritos, pero solo hasta el Sister Location así que la respuesta no la van a encontrar en ese video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ventíri! Finalmente pase la primer noche, solo grabé la noche 1 debido a que mi almacenamiento está lleno por tantos videos e imágenes descargadas para hacer todos los videos que encuentran en mi canal, pero bueno, sin más me despido, que tengas un buen día, tarde o noche. Nos vemos en un próximo video.